Tres horas de sueño, no importa, te quiero Me quedo aquí una vida, si es por mí El tiempo se para, mi corazón se aguanta Si te digo la verdad, pero muero por saltar Se hace tan natural quererte bonito Mi única debilidad es que te necesito Estoy loca por ti, te lo admito Yo estaba loco y ahora más contigo Amor Dime de dónde saliste Que de la nada no estoy triste ¿Por qué será que tú me causas con tu luz? Lo que me causas Quererte enamorar Cada mañana Sol Yo hablo contigo hoy para contarte Que cuando ya estaba a punto de estrellarme Trajiste contigo un ángel a salvarme Luna Luna Por esta que estás haciendo te debo una Tal vez me verás llorando, pero es de pura felicidad Suéltame Suéltame que ya aprendí a volar Se hace tan natural quererte bonito Mi única debilidad es que te necesito Estoy loca por ti, te lo admito Yo estaba loco y ahora mucho más contigo Amor 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 Dime de dónde saliste Dice que de la nada no estoy triste Dime por qué será que tú me causas con tu luz lo que me causas Quererte enamorar cada mañana Poco No me mires así, no te me pegas que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco Que nunca no ando Y eso como un maniquí, voy derechito hacia ti Ven, ven, que te quiero, my friend, me chupo los dedos Y eso como un maniquí, voy derechito hacia ti Ven, ven, que te quiero, my friend, me chupo los dedos Poco No me mires así, no te me pegas que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco ¿Tienes tan lento? Brr, vamos a parar Fuck, wait Alienígena, fuera de este planeta Siempre hago lo que quiero, así la gente me respeta No me saques la trompeta Que la toco, te hago un solo, que te volará la jeta Ey, coge la libreta Aquí tengo la receta pa' que rompamos la dieta Tú no pares, tú no pares Hasta que te pida paleta Hasta que te pida paleta Oh, oh No me mires así, no te me pegas que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco Que no me mires así, que no me mires así, no te me pegas que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco Me mires así, que no me mires así Ra, pa un pará Ella quiere reventarlo, ella quiere reventarlo De tu puerta pa'l reloj Hago la música que quiero, no pienso en el dinero Yo no tengo la culpa, si no le gusta, igual los quiero No voy a cambiar, no voy a cambiar Lo siento baby pero no que va, así como soy me voy a quedar No voy a cambiar, no voy a cambiar Si me conoces sabes que es verdad, así como soy me voy a quedar Llevo un cuarzo rosado pa'l amor, una turmalina pa'l que me desee lo peor No me conformo, siempre quiero más, pa' ser feliz tengo la fórmula Me importa tres carajos, todo y todo lo material Me veo más bonita con unos kilos de más A mi pa' me perreo después de las doce Yo siempre sigo así, mi vida el chita me conoce No cojo mis amistades por lo que tengan en su cuenta de banco Le tengo miedo a las alturas pero por amor de un avión yo me lanzo No sé desde cuándo escribo y canto Hasta que muera no quiero descanso Después que muera dejo mi legado y si me necesitan regar, no No, I can't talk to you in English too No es tan bonito pero al dry boo boo Sé que mi sangre roja no es azul, yeah Pero brillo aunque no haya fucking luz, yeah Hago lo que quiero, digo lo que siento Soy real, no miento y no me arrepiento Ya tú me conoces, yo no ando con poses, por eso No voy a cambiar, no voy a cambiar Lo siento baby pero no que va Así como soy me voy a quedar, yeah, yeah, yeah No voy a cambiar, no voy a cambiar Si me conoces sabes que es verdad Así como soy me voy a quedar, yeah, yeah, yeah Que lo que, que lo que, que lo que, ey Que lo que, que lo que, que lo que, ey Que lo que, que lo que, que lo que, ey Yeah, yeah, yeah Yo no sé que le pasa a la gente Que si tú, que si que como te vestiste Que si como hablas, que si de donde eres Que si eres de Venezuela, que si eres de Puerto Rico Que si tienes dinero, que si no, que porque no estás más flaca Fuck Déjeme vivir en paz Ey Bla, bla, bla Cantito Ey Que lo que 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 Guerrera de la luz Guerrera de la luz Guerrera de la luz I love you, you love me too Que buen inglés El corito, el corito Como dice Déjeme vivir la vida Déjeme vivirla Ay si yo no jode Déjeme vivir la vida Déjeme vivirla Dímelo chispa Déjeme vivir la vida Déjeme vivirla Déjeme vivirla Déjeme vivirla Déjeme vivirla Yo los quiero igual, tranquilo Yeah Yeah Ay Tú me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero estás para ti Tú me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero estás para ti Yeah Sé que no estás aquí Pero es como si tú estuvieras Te matarían las ganas Si por un hueco me viera Imaginando que no seas tuya Todas las veces que quieras Cabe la lluvia Esto se inunda Y no es por el agua de la regadera Y solo de pensar Que mañana te va a ver De todo a mí me da Ay si tú supieras Me toca improvisar Hasta poder tener Eso que tú me das Me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero estás para ti Te la dedico Pa' ti, pa' ti, pa' ti Te la dedico Pa' ti, pa' ti Te la dedico Pa' ti, pa' ti Te la dedico Solo pa' ti Solo pa' ti Te la dedico Ay, qué rico Qué rico Qué rico Ay, qué rico Yeah Cuando no estás aquí Igual te siento en mí Tus dedos Tus dedos son mis dedos Y aunque tú no vienes Alguien se va a venir Tú me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero estás para ti Tú me tienes volando Se me ve Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero estás para ti Elena Elena Rose Yeah Guerrera de la luz Con los money pools Yeah Benito Yeah 2035 Ey 2035 Coloque Coloque Amorito Ey Real coaching Lo que teniamos ya es pasado lo que teniamos ya es pasado y después nos ha faltado Quieres repetir pero eso ya ha pasado Tengo todo lo que quiero sin tenerte Tú te fuiste y de una vez llegó la suerte No me faltan sexto amor ni dinero Yo siempre estoy cien pero pa' ti estoy cero Tú ya tiraste los dados, el juego ahora está de mi lado Mejor te quedas recordando Cómo te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Conmigo diciéndote Cómo te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Mi voz diciéndote No pares, no pares No pares, no pares No pares, no pares Yeah, yeah Recuerda cómo te pedía que no pares Si duraba todo el día Yeah, papi de ti me olvidé Fueron muchas las botellas, mojé Ahora mi vida ya está como es Ocultas tu dolor Explotas el DM, tus amigos también Que se enteró la gente Que oculta su dolor No sabe qué hacer Siempre me quiere ver Solo queda imaginarte Mi voz diciéndote Cómo te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Yeah, mi voz diciéndote Mi voz diciéndote No pares, no pares No pares, no pares No pares, no pares No me faltan sexo, amor ni dinero Yo siempre estoy cien, pero pa' ti estoy cero Tú ya tiraste los dados El juego ahora está de mi lado Mejor te quedas recordando Mi voz diciéndote Cómo te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Yeah, mi voz diciéndote Ella, 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 ella塾 El on the road No sé quién soy Pero es que tú Resuelves mis problemas Mis problemas Donde estés yo voy Llévame preso Pa' en tu cuerpo cumplir condena Cumplir condena El sol que quema Y de fondo las olas del mar Bailamos arena Vamos a portarnos mal Sexo en la arena Playa privada Nadie nos ve Hoy hay luna llena Y en tu cuerpo va a llover No te vayas, vayas Quédate un ratito No te vayas, vayas Que yo te necesito No te vayas, vayas Quédate un ratito No te vayas, vayas Que yo te necesito Playa, vino, humo Hoy tu curva yo me desayuno Ya tú eres mía, baby, you know A ti yo te extraño cada vez que fumo No te vayas, vayas, vayas Trae tú una toalla a la bocina No te vayas, vayas No te vayas, vayas Quédate un ratito No te vayas, vayas Que yo te necesito Sexo en la arena Playa privada Nadie nos ve Hoy hay luna llena Y en tu cuerpo va a llover Somos dos extraños Pero en algo nos parecemos No queremos complicarnos No queremos enredos Si te hicieron daño Ven pa' darte tu remedio Vamos olvidando de todo Y no vamos, no perdamos tiempo Vamos a montarnos en esta nota Que está heavy, heavy A ti te va a dar un very, very Vamos olvidando de todo Y no vamos, nadie nos saca de aquí, eh Que esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Vamos olvidando de todo Y no vamos, no perdamos tiempo Y no vamos Que esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Esta, esta noche toca Ya estamos pa' darle Tu cuerpo lo sabe Dale que tu cuerpo lo sabe Esta vaina te pico Mueve el esquelético Perreo frenético Suelta esos pies Suelta 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 Esta, esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Vamos olvidando de todo Y no vamos, no perdamos tiempo Y no vamos Que esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Ya estamos pa' darle Y tu cuerpo lo sabe Y tu cuerpo lo sabe Dale que tu cuerpo lo sabe Tu cuerpo lo sabe Ven, vente que tengo lo que pida De frente que quiero que te diga Sin presión pa' bajarte la tensión Mételo esa son Batería y reggaeton Ven, vente que tengo lo que pida De frente que quiero que te diga Sin presión pa' bajarte la tensión Mételo esa son Son, son Que esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Vamos olvidando de todo Y no vamos, no perdamos tiempo Y no vamos Que esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Ya estamos pa' darle Y tu cuerpo lo sabe Dale que tu cuerpo lo sabe Sandunga Sandunga Esta, esta noche toca Sandunga Elena Rose Elena Rose Honey boots I don't know Yo quiero ser Tu bandera de la paz En tu mapa el compás Dos ojitos marrones en tu espalda Cuidarte como me cuido cuando salgo con falda Quiero ser la luz de tu camino Hacerme pana de tu destino Pa' que me lleve one way contigo All I wanna do is take care of you Dime si tu Va a aprender montarte en este bus Solo yo y tu Cause I got you Juntos como Ash y Pikachu Take care of you Dime si tu Va a aprender pegarte en este mood Solo yo y tu Cause I got you Yeah Baby I got you Baby I got you Baby I got you Yeah, yeah You tan Jordan Y yo tan Vance Pero que importa baby Dame un chance De ser lo que tu siempre buscaste De amarte como no lo esperaste Y yo tan Joggers Y tú tan jeans Diferentes Diferentes Pero un dream team Yo solo quiero cuidarte Yo solo quiero cuidarte I don't have to be the one But I'll be your number one All I wanna do is take care of you Dime si tu Va a aprender montarte en este bus Solo yo y tu Cause I got you Tonto como Ash y Pikachu Take care of you Dime si tu Va a aprender pegarte en este mood Solo yo y tu Cause I got you Yeah Baby I got you Baby I got you Guerrero 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 de la luz Elena 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 Rones Dime I'm a sorry Nene To Con mi Tauro Baby I got you Tu Pele Lani Lani Chim Tu 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 Tres horas de sueño, no importa, te quiero Me quedo aquí una vida, si es por mí El tiempo se para, mi corazón se aguanta Si te digo la verdad, pero muero por saltar Se hace tan natural quererte bonito Mi única debilidad es que te necesito Estoy loca por ti, te lo admito Yo estaba loco y ahora más contigo Amor Dime de dónde saliste Que de la nada no estoy triste ¿Por qué será que tú me causas con tu luz? ¿Por qué me causas quererte enamorar cada mañana? Sol Yo hablo contigo hoy para contarte Que cuando ya estaba a punto de estrellarme Trajiste contigo un ángel a salvarme Luna Por esta que estás haciendo te debo una Tal vez me verás llorando pero de pura felicidad Suéltame que ya aprendí a volar Se hace tan natural quererte bonito Mi única debilidad es que te necesito Estoy loca por ti, te lo admito Yo estaba loco y ahora mucho más contigo Amor 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 Dime de dónde saliste Que de la nada no estoy triste Dime, 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 por de qué encara es... Será que tú... Será que tú... Me causas con tu luz, lo que me encauzas... Quererte enamorar cada mañana Elena, Elena Rose, Chiba Último mes del año, extrañarte me hace mal, mi amor No sé cómo lo está pasando, pero sé que pudiese ser mejor Si estuviéramos juntos, amapuchados Aquí en el norte ya estamos congelados Lucecita blanca y marca el buble en el fondo Todo está bonito, pero yo triste en el fondo Lejos de casa, lejos de ti El mundo cambia, pero no lo que siento por ti Querido santa, te quiero pedir Que antes de que pases por su casa Please pasa por mí y llévame contigo Yo sé que tú trineas las fronteras y las cruzas Sin visa, ya tú estás de testigo Te pide un par de cosas y mi nombre está en la lista Estoy lista Pa' que estuviéramos juntos, amapuchados Aquí en el norte ya estamos congelados Lucecita blanca y marca el buble en el fondo Todo está bonita y marca el buble en el fondo Todo está bonito, pero yo triste en el fondo Lejos de casa Lejos de casa, lejos de ti Lejos de casa, lejos de ti El mundo cambia, pero no lo que yo siento por ti Querido santa, llévame a mí, llévame a mí Que a mi Navidad no es lo mismo si no está aquí ¿Quién me escucha cuando hablo? ¿A quién le importa si no quiero? Si respiro antes de hablar Pa' expresarme desde adentro ¿Por qué me pones pero? Me abrazas pero me ahorcas Me amas pero me duele Decirte cómo me siento Es como hablar con las paredes Si no Voy A ser tu Mona Lisa Hacer lo que tú quieres No arranques mi sonrisa Que después me la debes Si no No quieres estar en deuda Cuando el karma está en tu puerta No dejes que nos destruya Mira, mírame Te estoy hablando, hablando a ti Tengo tantas cosas que decir Pero sé que no te importa Lo que nos queda lo corta Si estás teniendo la razón Porque eres la diva y vi ¿Quién te odio? Parejo un fantasma gritando sin voz Tiro la toalla en el olvido de voz de ti Hasta hoy llego hasta aquí Debajo de ese pedestal Que te va yo bien brutal Es imposible Esto no es bueno Mejor lo pienso Porque me quedo Es imposible Esto no es bueno Mejor lo hago Porque te quiero Me abrazas pero me ahorcas Me amas pero me duele Decirte cómo me siento Es como hablar con las paredes Si no Voy A ser tu Mona Lisa Hacer lo que tú quieres No arranques mi sonrisa Que después me la debes Si no No quieres estar en deuda Cuando el karma está en tu puerta 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 No pedí nada Ya la vida me hizo el coro Mi paz desde que ya no estás Para mí lo es todo Noviembre sin ti como rey fue nocivo Pero ahora como janeiro me río Llegó diciembre y no me pegó el frío Gracias a Dios no estás al lado mío Y suena cliché Pero ajá Salió el sol El cuarto sin ti Ya se siente mejor No sé qué pediste este año Mi amor Pa' pedir y dar nada Eres cuadro de honor Que, 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 que si te va bien O va mal Aro no Que ya no me importa Se siente cabrón No te pedí regalo Y me diste el mejor Sigue siendo mi ex La partir de mi amor El 24 ahora sí es noche de paz Desde que tú me dejaste en paz Seguí yo a esa estrella fugaz Le pedí pero me dio de más Y santa Que sabe que no soy santa Igual me hizo la palanca y me dijo Esa persona es una tranca Ey, si no te quiere bien arranca Bien que me aleje, me aleje, me aleje En el pasado te dejé, te dejé, te dejé Bébete, 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 bébete Estoy mejor hace, 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 hace Aguanta Yo no lo decidí Fueron vainas de Dios Él siempre supo amarme más que yo Y suena cliché Pero salió el sol El cuarto sin ti ya se siente mejor Y no sé qué pediste este año, mi amor Pa' pedir y dar na' Eres cuadro de amor Que si te va bien o va mal, ahora o no Que ya no me importa, se siente cabrón No te pedí regalo y me diste el mejor Sigue siendo mi ex, la partiste, mi amor Te pedí regalo y me diste el mejor Sigue siendo mi ex Elena, Elena Rojo The Music Fund The Company Que rara de la luz Debe estar pasado de copas O se te subió la nota Porque tengo cinco llamadas pedidas Debes pensar que estoy rota Y que a veces me provoca Regresar a ti pa' comer de tus migas Tú siempre están a tiempo Pa' hacerme perder el tiempo Pa' qué quieres que te mientas Si ya estoy más, mejor de la cuenta Tú te fuiste y no me di ni cuenta Gracias por nada, no se te extraña Pa' qué quieres que te mientas Si no tengo cargo de conciencia Mejor sal que yo te mientas Pa' que me mientas Si no lo sientas Esto parece una canción de Coldplay Pero quedé sin ganas de darle replay Cero, de ti nada, pero No sé ni ya pa' qué me quieres Si yo no te quiero Sé que no me quise Me dañaste más de una vez Pero me fui Y abro en mi camino Como Moisés Antes de que vuelva Decime que conmigo está mejor Pídelo a la NASA Que te dé la cola al sol Si me buscas Ya no estoy Te perdiste, te saboy Ahora sé lo que soy Mucho pa' un fuckboy Pa' qué quieres que te mientas Si ya estoy más, mejor de la cuenta Tú te fuiste y no me di ni cuenta Gracias por nada, no se te extraña Pa' qué quieres que te mientas Si no tengo cargo de conciencia Mejor sal que yo estoy muy pimienta Pa' que me mientas Si no lo sientas De ti, marín, de dos pingües Todo está mejor desde que usted se fue De ti, marín, de dos pingües Ya fue, ya, ya se acabó, se acabó Elena Rose, guerrera de la luz